Bueno, 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 buenas gente de YouTube, soy Shadow26, nuevo capítulo de Mafia 2. Volveremos a ponernos en la piel de Vito Escaleta, un gánster. En esta parte, en el capítulo 3 estamos, enemigo del estado. Aquí nos adentraremos un poco más en la historia y veremos como poco a poco Vito se va convirtiéndose más en un miembro de la Mafia, sería. Pero no quiero hacerlo muy largo, así que dejaré que ustedes mismos lo vean. Así que nos lanzamos de lleno a la batalla, por así decirlo, en la piel de un mafioso. Disfrútenlo. Bueno, aquí estamos, continuando la historia. Capítulo 3, como les he dicho, enemigo del estado. El anterior era hogar, dulce hogar, creo que era. Aquí nos despertamos. Todas las misiones siempre acaban en la habitación de show. Gráficamente no está mal, claro, acá tenemos que atender el teléfono. Suena y suena. No digan que no es molesto. Ah, la mamá. La mamá. Hay que vestirse. Vamos a cambiar, te vamos a usar una ropa tejana. Estas están disponibles por el DLC, no sé si... En el juego normal estarán. Y bueno, ahora tiene más pinta. A ver, vamos bajando, bajando. Ahí está la vieja, a ver. ¿Quiere hablar? No, no dice nada. Si no bajas esa mierda, voy a llamar a la policía. O sea que en el tiempo pasado también venían todos música al palo. Acá debemos buscar el auto. A ver cómo quedó el auto desde la huida. A ver. No. Ese es el par del DLC. No. 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 El Cheat sería bueno, pero no. Ahí está. Ese es el auto que robamos como quedó. Ay, que soy malo conduciendo. Vamos a arreglarlo. Ahí está, como nuevo. Pero sale una fortuna, salió. Pero ya les dije cómo hacer para conseguir dinero. Tienen que robar otros autos y llevarlo a la prensa. Eso. Lo veremos entre poco, como es. Ay, que estamos conduciendo largo. Está bueno, el juego de la conducción. Esta está bueno. Y si le tocás bocina, los autos por lo general se hacen a un lado. Como están viendo, ¿eh? Vamos a hacer un lado. Bueno, este no se va a hacer. Aquí estamos llegando ya al puerto. Sí, sí, no aplaudan, no aplaudan, público. Soy bueno, soy grande. No sé de quién chifla, pero. Aquí vamos a tener que rompernos la espalda para ganar la pasta. Chancho, gordo, asqueroso, ¿eh? Me dice morir por la cara, nomás. Cierra, que entra el fresco. ¿Qué quieres? Busco un tal señor Papalardo. ¿Sí? ¿Por qué? Soy Vito Escaleta. Cierra la puerta que se mete chiflón. Y busco trabajo para él y busco trabajo, así que aquí estoy. Bueno, vienes al lugar adecuado, chico. Federico Papalardo a tu servicio. Puedes llamarme Derek. Creo que recuerdo a tu padre. Era honrado, pero bebía demasiado. ¿A qué se dedica ahora? Murió. ¿Y el otro? Steve. Ahora vete. Sí, filete. Sígueme. Sígueme. Bueno. Carga las cajas en ese camión. Cuando acabes te daré 10 pavos. Si se rompe o se pierde algo, no cobras nada. Empieza ahora y no tardes todo el día. Hay que cargar 10 de estas cajas. Y después hay que ir a cobrar. Pero podés cargar una caja e irte que pasa lo mismo. No importa. Tienes que cargar 10 cajas, supuestamente. Pero con que cargues una basta, hermano. Porque claro está que este no es trabajo para nosotros. Ahí se abrió la puerta. Ahí. Ahí te lo dice. Métanse en las cajas donde más le entre. Ahí te va a parar el otro, boludo. Eso es. ¿Y puedes quedarte los 10 pavos? Dije que quería un trabajo no hacer de esclavo. Ya, pues lárgate echando leches. Y no vuelvas a asomar la jeta por aquí. Tranquilo. Puedo ganar 100 veces más trabajando para Industrias Bárbaro. Espera. ¿Bárbaro? Joe, ¿Bárbaro? Sí, ¿qué pasa? Mierda. Nadie que trabaje para Joe mueve cajas por 10 pavos. Mierda, desconocido el gordo. Ven conmigo. Ven conmigo. Sí, señor. Esto huele mal. No me gusta el trabajo manual. ¿Qué cojones? Dice que trabaja con Joe. Tonterías. ¿Por qué querría mover cajas si trabaja con Joe? Tienes que explicarlo. Eso es buena pregunta. ¿De qué va esto? Bueno, mi madre quería que te pidiese un trabajo honrado, pero... Necesito dinero y esto no es suficiente. ¡Mujeres! Son todas iguales, ¿verdad, Steve? Claro, Benic. Pero si hubiera hecho caso... No quiere que vayas conmigo. ...te hubiese agarrado muchos problemas. Mi madre era igual y mira en qué me he convertido. Jefe del subterráneo. En un sardo. Tengo todo el puto puerto a mis pies. Sigue siendo un sardo. Bien, supongo. ¿Cómo lo conociste? Somos amigos desde la infancia. Acabo de volver de Europa y me está ayudando hasta que me instale de nuevo. Oye, ¿entiendes que una persona de mi posición debe tener cuidado? Claro. No te importará que telefone a Joe, ¿verdad? No, sigue. ¿Dónde he puesto su número? Oh, aquí está. ¡Ah, ya! Puede que no esté en casa. Sería una pena. Aquí no vamos a tener la trompada si no la tiene ni gordo. Ahí está. Mira, tengo aquí a un tipo. ¿Cómo decías que te llamas? Vito. Vito. Busca trabajo y dice que es amigo tuyo. Un buen amigo. Solo quería comprobar que... Ajá. Claro, un héroe de guerra y todo eso. Vale, vale, vale. Gracias. Luego hablamos. Lo siento, tenía que verificarlo. Joe dice que acabas de regresar. ¡Mmm! ¡Toma, te quedo el ojo, pingüino! Si quieres ganar más dinero, tengo un trabajo para ti. Los tipos del puerto se supone que deben pagar una cuota mensual al barbero, pero la mitad no lo hace. Necesito que alguien les dé un toque, 10 pavos por cabeza. ¿Y si no se lo cortan? Bueno, pues convéncelos para que quieran. Ya veo. ¿Y si alguien arma jaleo? Pues le das una paliza. Bueno, digamos que le das una lección que no le haga faltar al trabajo, ¿entiendes? Por eso no he mandado a Steve. ¿Verdad, Steve? Sí, jefe. Consigue al menos 150 pavos y te daré 50. Solo por dar un paseo, disfrutar de la brisa marina y conocer a gente nueva. Dinero fácil, ¿eh? Sí. ¿Qué me dices? Y molerle la palo con otro. Vale. Es mejor que mover cajas. Vale, en marcha. En marcha. A ver. Sí, sí, sí. Vamos, ¿qué esperas? Dale, muévete, muévete. A ver, a recaudar fondo. Tengo a recaudar la cuota del barbero. Ah, sí. Se me ha debido de olvidar. Técnicamente tendría que hablar con 15 personas, pero... Con dos o tres gastarán. Colega, Derek quiere la cuota del barbero. Claro, aquí tienes. No quiero problemas. La próxima vez paga tiempo, ¿vale? Gracias. Bien. Tengo que buscar a quien quiera camorra. A este. A este quiere camorra. Tiene un martillo. Derek quiere que pagues la cuota del barbero. Oye, ¿qué clase de juego es este? Un juego en el que tú pagas lo que debes y yo no te machaco. ¿Algún problema? Mi problema eres tú. Ahora lárgate antes de que te sacuda. Bien. Tú lo has querido, hay que tener que provocarlo. Ya nos agarramos enseguida. ¡Toma tu puto dinero! Celebro que hayas recapacitado. Hay uno que es más difícil. Ahí está. Este con este te arrecadamos todo el dinero, pero... Es bastante duro el negro este. Mira, Capullo. No estoy de humor. Fuera de mi vista antes de que te atice. No, colega. Derek quiere su dinero. A la mierda, Derek. ¿Qué va a hacer ese gordo cabrón? ¿Matarme? Lo has dicho tú, no yo. Pues inténtalo, cabrón. Listo. Aquí nos armamos. Este hay que ablandar lo primero. Este es más duro, no hay que meter para acá. Hay que estar muy atento a los carteles que van apareciendo. Porque si no, va a matar todo el día el matar a los nubes. Pero no lo matás, solo caen concierto. Esta es una parte, en mi opinión personal, no me gusta del juego. Ahí está, los combos. Una, dos, tres. Ahora no es tan complicado. El problema es cuando volvamos a la cárcel. Ahí va a ser un embole. Ahí está. Como verán, lleva tiempo. Y si vos errás en apretar los botones indicados, en el momento indicado, pasa esto. Que el negro te caga a trompar. Ahí está. Ahí está, eso. Ahí lo hicimos bien. Listo, ya está. Con eso terminamos la misión. Aquí tienes el dinero, patrón. Buen trabajo. Toma tu parte. He visto cómo le diste a Bill. Bien hecho. Cuando intentó eso, a Steve por poco le da una paliza. Eh, Steve. Cierto, Derek. Toma un extra por ocuparte de él. Gracias. Ese tipo nos ha tocado los huevos. Vete, chaval. Ahora tengo que volver al trabajo. Y saluda a tu madre. Dile que ahora eres mi nuevo ayudante. Vale, lo haré. Hasta luego. Cito, casi se me olvida. Ha llamado Joe. Ahí está. Quiere que vayas a Freddy's. Bien. Vamos a salir conduciendo ahora. Vamos a salir conduciendo ahora. Se ha hecho pedazo este auto otra vez. Estoy muy malo conduciendo. Está buena que chocata. Ahí está. Tengo que lavarlo, me parece. Me va a morir. Ahí está. Tengo que lavarlo de todas formas. Así que, ya se quede ahí. A ver. ¿En qué tramo ya está metida Joe ahora? Sube, 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 sube. Escalera, escalera. Sin más, escalera. Acá. Eh, ¿dónde has estado? He venido en cuanto me has llamado. ¿Qué pasa? ¿Recuerdas a los mafiosos que veíamos de niños? Sí, ¿por? El tipo al que veremos es uno de ellos. Se llama Henry Tomasino. Creo que tiene algo gordo para nosotros. No jodas. Sí. Henry Tomasino. Se robaron los curros de Pocahontas. Es hora de ganar pasta gansa. Mira, aquí viene. No digas ninguna estupidez. Eh, Henry, ¿qué tal? Hola Joe. Este sí parece un mafioso. ¿Es él? Sí, es Pito. Un viejo amigo. Encantado, Henry. ¿Respondes por él? Por supuesto, Henry. Le confiaría mi vida. Escuchá, tengo un trabajo para vosotros. Bien pagado. Necesito cupones de gasolina. Valen una fortuna por la carestía. ¿De dónde lo sacamos? Por eso seremos enemigos del Estado. En la oficina de precios. Ah, eso es una agencia federal del gobierno. ¿No es un poco arriesgado? ¿Qué? ¿Demasiado para ti? No, no, no. Solo intento pensar en cómo conseguirlo. No puede ser tan difícil. Guardan los cupones en una caja fuerte por la noche, pero las llaves estarán por ahí. ¿Tienes a alguien dentro? Es uno de los nuestros. Su hermana trabaja allí. ¿Podría ayudarnos? Pregúntaselo. Se llama María Añelo. Ten la dirección. Dile que vas de mi parte. Vale, ¿y la caja fuerte? ¿Y si no están las llaves? Es tu problema. ¡Oh, cómo fuman esto! Voy a pagar 600 pavos por 10.000 galones en cupones. Vale, lo haremos. No, no, quiero que Vito lo haga solo. Tengo otro trabajo para ti y yo. ¿Y? ¿Qué dices, Vito? Sí, lo haré. Y que no se te olvide ir armado. Nunca se sabe qué pasará. Más vale prevenir que curar. ¿Capici? Espera, esto no es como atracar una licorería. Quiero un trabajo limpio. Si salta la alarma, tu parte se reduce. ¿Capici? Sí, lo tengo. He entendido. Cuando acabes, vuelve y haremos cuentas. Hasta la vista. Suerte, Vito. Hay que buscar a María ahora. Bueno, para aquellos que no les gusta el sigilo, como a mí en particular, odiarán esta misión. No tenemos que armar escándalo. Uh, acá se congeló. Se me congeló el auto. A ver si arranca. Eh, sí, estos bichos viejos andaban. Tenemos que buscar a María, que no está muy lejos. Está por acá cerca. Sí, ¿qué les dije acá cerca? Ah, Lambo. Hay una tienda de comida. Si están heridos, pueden comprar comida para curarse. No, este callejón no era el auto, pero... Para recuperar vida no solamente pueden ir al show, pueden comprar comida si quieren. O tomar bebida. Con eso pueden recuperar la vida. María debe andar por acá. Ahí está, la puerta brilla. Creo que no, María. Dale, patada. Sí, sí, pero una vez que te acercan la puerta, salta solo el imágenes. ¿Qué les dije? Sí, ¿puedo ayudarte? Sí, hola, señora. Me envía Henry Tomasino. Dijo que quizá podría ayudarme con un problemilla en la oficina de administración de precios. Sí, estoy al tanto. ¿Para qué me necesitas? Tengo que entrar esta noche. Muy bien. Mira, mi hermana está en el hospital. Si me llevas, te contaré todo lo que necesitas saber. Está justo enfrente de la OAP, así que no te tendrás que desviar. No hay problema. Hay que conducir en forma moderada ahora que llevamos a María. Tampoco nos tiene que perseguir la poli. Si nos persiguen la poli, estamos cagados. Sí, ustedes subanse en después de María. Estás subiendo. A ver. Bostad, ha hecho el auto ese. Tengo que arreglar otra vez. Pero quedará peor después cuando termine la misión. Para manejar seguro, debes presionarla a él. Ese enmarcador rojo indica que está a limitar la velocidad. No, pero la ventana del sótano... No, significa que no podemos chocar o atropellar a alguien. Enmarcador, buscas la caja fuerte, ¿verdad? Sí. ¿Cómo lo sabías? Ha sido casualidad. Está arriba, como en la oficina del director. Allí están las llaves. Vale. Así que entro por una ventana por detrás y luego subo a las escaleras y voy a la oficina del director, ¿no? Sí. Y ten cuidado, que de noche hay guardias. Procura que no te vean. Uy, lo poli delante. Vale, déjame en el hospital. Ahí está. La oficina está justo enfrente. Gracias por entrar. Fue teniendo el significado esa frase. Hasta otra. Joe dijo que debíamos comprar armas, pero es mejor pasar en silencio. Si se atarar armas, somos boletas. Hay que hacer caso ajeno y tomas ir. Debemos dejar el auto en un lugar donde no lo vean. Y donde sea fácil de tomar en caso que tengamos salir corriendo. Aquí está. Vamos. Cruce. Cruzando. Vamos. Dejen de pasar vehículo. El sigilo. Vean el sigilo. Ay, que agarró un lumbaje. Bueno, les dije, no es un Call of Duty. No se preocupen, aquí no hay nadie. Hay tres guardias solamente. Debemos neutralizar los tres guardias, después el otro viene solo. No creeré cuando lo vea. Anda, cállate mientras acabo el curso de clama. Tienes que posicionarse por detrás y noquear. Claro, no te anígname. Busca primero al vigilante de arriba, porque si vas por los de abajo, te detecta el de arriba. Ahí está. Eso. Chao. Después tenemos que desaparecer el cuerpo. También podemos agarrar el arma, si queremos. La llave debería estar aquí. La linterna, sí. Esa linterna tiene que quedar ahí. Vamos. Agárralo. Vamos. Tráelo, tráelo. Arrastralo, arrastralo. Eso. Si los guardias te ven, tenés un tiempo para que te detecten. Se carga una barra azul al lado de la de vida. Una vez que esté cargada, te empezarán a disparar y habrás fracasado. Puedes matarlo si querés, pero van a venir la policía. Y claro está que Henry te pagará menos. Vamos a agarrar la llave. ¿Te has comprado una tele? Aquí está la llave. Debe ir a la caja fuerte. Ahí está la pequeña trampa. No vayan directamente. Hay una alarma. Una vez que abrimos la caja fuerte, salta la alarma y vienen todos los polis. Aparte de que perdemos un logro trofeo, Henry Tomasino nos pagará menos. Bien. Tenemos uno en la otra escalera y uno en el hall de entrada. A ver. Allá está. El de la linterna. Ese tenemos que deshacernos primero. Llegamos por el de abajo, él dará la alarma. Así que vamos por el de arriba primero, luego volvemos por el de abajo. Y creo que eran tres, solamente. ¿Quieres decir que no vas a pillarte una? Seguiré con mi periódico y mi radio. Gracias. Eso de la televisión no es más que una moda. Ya lo veremos, chico. ¿Sí? ¿Y qué le parece a Mary? No importa, aunque estén hablando. Ahí está. Ahora tenemos que arrastrar el cuerpo. Pueden entrar en cualquier lado. Solamente tienen que meterlo dentro de una habitación. Es por si venía alguien, pero solamente quedó uno más abajo que ahora también nos vamos a deshacer. A ver si se abre la puerta. Ahí está. Al baño, lo tiramos al baño. No sé si está muerto o está noqueado. No sé qué le pasó a esto. Ahí está. Bien, vamos por el otro. Cerramos la puerta para que no lo vea. Una sorpresa se nos lleva al otro día. Vamos. A ver, ¿dónde está? ¿Dónde está? ¿Estás ahí? ¿Estás ahí? Sí, está ahí. Boludeando. Como todos los guardias. Bueno. Te llevo la hora. Perdón de mierda. Ahí está la escalera. Vamos, vamos. Ahí está. Llegamos por la espalda. En silencio. En silencio tenemos que agarrarlo. Listo. Otro menos. Ahora hay que arrastrarlo. Una vez que nos decimos del cuerpo. Tenemos que ir al sótano. Es del hall. Tienen que mirar a la izquierda. Y luego otra vez a la izquierda. Y hasta llegar a la puerta azul esta. Y ahora hay que bajar. Hay que revisar las puertas hasta encontrar un terminal. ¿No que era? Una alarma. Es una caja de fusibles bien grande. Por lo general está resaltada como esta. Ahí está. Ya desactivamos la alarma. Ahora debemos subir. Vamos subiendo, subiendo, subiendo. Estaba cerca la cosa del director. La habitación esta. Ahí abrimos la llave. La puerta. Para eso estaba la llave del director. No, no. Esto era con la ganzúa. Esto lo teníamos que abrir con la ganzúa. Para esto era la llave del director. Si estuviera la alarma ya estaría sonando. Pero en lugar de eso. Ganamos. Listo. Ahora tenemos los cupones. Ahora tenemos que salirnos. Como entramos en silencio. Nadie nos descubrió. Podemos irnos tranquila a ventana. Podemos irnos por donde entramos. O podemos usar las ventanas. Por acá hay una ventana. A ver. Ah, por acá. O por allá. No me acuerdo. No. No. Si esto se puede devolver un poco laberíntico. Ahí está la ventana. Ahí está la ventana. Como les decía. Salimos por la ventana. Salimos por la ventana. Tranquilo. Piolón. Nadie supo nada. Nadie sabe qué pasó. No. Por ese lado te vas a matar. Por acá hay que bajar como una escalerilla. Uno acá. Otro cajoncito por ahí. Bajamos. Salimos caminando. Nadie vio nada. Nadie escuchó nada. Y yo me voy con el botín. Por lugar donde entramos. Trepa ahora. Ah, que te trepé. Te digo. Trepamos. Y nos vamos. Y pasó algo acá. Yo no vi nada. Ahora me buscaba el auto. O lo que quedó del auto. Tenemos que llegar hasta. Enri Tomasino. Bueno. Tenía que chocar la chica una vez. Lo chocamos dos. Vamos, vamos. Adentro. A ver que nos dicen Henry ahora. Ya está. Se le robamos. Pero no crean que esto acaba aquí. Aún no terminamos. Bien. ¿Cómo ha ido? Chupado. Chupado. Por la mañana tendrán una sorpresa. Vale. Veo que yo escoge bien a sus amigos. No tan tranquilo. A ver que tenemos aquí. Esto no ha acabado. Mierda. ¿Pasa algo? Puedes apostar el culo a que sí. Esos cupones tienen fecha de caducidad. Y la fecha es mañana. ¿Y eso qué significa exactamente? Significa que serán inútiles. Pero espera. Si los llevas a la gasolinera antes de medianoche, a lo mejor te los sellan y los canjean. Llévalos a todas las gasolineras de la ciudad. O está hecho para medianoche o estamos jodidos. Si no los vendes, no sacas nada. Un momento. Ese no era el trato. No dijiste nada de fechas de caducidad. Bueno, son cosas que pasan. Mira, arregla esto y no lo olvidaré. Confía en mí. Ahora vete. Cuanto antes empieces, más dinero para ti. Contratiempo. Siempre hay contratiempo. Como verán, aparece un reloj en la parte superior derecha. Es el tiempo que tenemos para vender los cupones. Y aquí están las gasolineras. Pero con que los llevemos a seis, suficiente. No hay que llevar a los atones. Pero hay que... De cara, vale. Hay que correr. Y si te siguen la policía, no te compran los cupones. Para comprar los cupones es fácil. Tienes que acercarte y toca bocina. Oye, me sobran unos cuantos cupones de gasolina. Si los quieres son tuyos, salen baratos. De acuerdo, me parece bien. Aquí tienes. Y mantén la boca cerrada, ¿vale? Por supuesto, amigo. Puedes marcarlos en el mapa. Será nuestro secreto. Eso espero. Y lo mismo tienes que hacer con las demás gasolineras. Trata de no llamar mucho la atención. Porque la policía te sigue. Se te va a complicar mucho. Aquí otra vez. ¿Te interesa comprar cupones de gasolina? Claro. Pero que quede entre nosotros, ¿vale? Por supuesto. Procura hacer lo mismo. Vale. Por mí, fenomenal. No vas marcando el mapa y eso es todo. No es muy complicado. Lo que sí tienes que tener cuidado al manejar. Y... No tardar mucho y no acelerar tampoco. Oye. ¿Quieres comprar un excedente de cupones de gasolina? Claro. ¿De dónde los has sacado? Casi mejor no quiero saberlo. Eres un tipo listo. Venga. Afloja la mosca. Afloja la mosca. Sí, vale. Espero no meterme en ningún lío. Mosca, pasta, cash. No te preocupes. ¿Cómo quieres llamarlo? Invítate a cerrar el pico. Y esto será la razón de su perdición. ¡Sí, sorry, Bob! Solo la mejor música en Empire Bay juega en Empire Central Radio, EC... Como verán hay que pisar porque se nos agota el tiempo Se ha pasado la mitad, falta muy poco para que sea medianoche Y allá está, todas las gasolinas están iguales Así que no deben preocuparse por eso Oye, tengo cupones de gasolina de sobra ¿Te interesan? Sí, claro que me interesan Aquí tienes, suelta la pasta Por supuesto, den el dinero Gracias, olvida que me has visto Ya no quedan más Listo, ese será el último Al menos he ganado algo de pasta Debería volver a casa de yo Y ahora no sé Bueno Como verán Bueno, hasta aquí llegué Para que recuerde dónde estacionó el auto Te ha hecho pedazos O sea, me ha costado una fortuna arreglarlo Mejor me robó Aquí entramos Y así termina la misión Tenemos que ir al apartamento de Joe a dormir Para recuperarnos Si en casa que estuvieran heridos Pero no estamos heridos acá Escalera, escalera Más escaleras Y escaleras Bueno Cierro la puerta A ver si ven Al lado de la cocina está Donde tenemos que ir a dormir La otra puerta Ahí está Y dormimos Y eso ha sido todo por hoy muchachos Así concluye el capítulo Bueno gente de YouTube Eso ha sido todo por hoy Así concluye el capítulo 3 Enemigo del Estado Somos enemigos del Estado Porque acabamos de robarle combustible Nos bonos para el combustible En una época en la que el combustible Escaseaba Eso traerá sus consecuencias Que lo veremos más adelante Pero por ahora continuaremos Continuaremos con la historia Como vieron no es muy No era muy complicado Solo hay que tener cuidado En la conducción Todo juego se trata de conducir Y tratar de chocar el menos posible Como vieron el auto mío Chocó bastante Y vieron como quedó El auto lo dejé afuera A veces desaparece Y a veces puede que esté en el mismo lugar Eso lo veremos en el próximo capítulo Que lo subiré en la verdad Gracias por ver el video Nos vemos Soy Shadow26